Hemos presentado un proyecto de comunicación dirigido a las empresas de transportes de pasajeros de larga y media distancia. En principio para recordarles que está en vigencia la ley 25.635 que es la que establece la gratuidad para los pasajes para las personas, pasajes para las personas con discapacidad. Después eso está reglamentado y tiene los requisitos como corresponde, pero en principio recordar que está esta ley vigente. Y segundo, que se abstengan de tomar decisiones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. El pretexto que utilizan es el decreto 883 barra 24 que realizó el presidente de mi ley, por el cual se desregulariza las empresas de transporte. Entonces lo que determina esta desregularización es que las propias empresas puedan determinar su ruta, las tarifas, el tipo de transporte o de colectivo, horarios, etc. Y este es el pretexto por el cual algunas empresas se están agarrando para quitar también la gratuidad en los pasajes para las personas con discapacidad. Exactamente ayer salió la información a nivel nacional, nosotros hicimos las averiguaciones pertinentes, hay casos acá en Viedma, entonces bueno, poner sobre alerta a las empresas que está la legislación Vicente, independientemente de la interpretación que se quiera hacer de ese decreto, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, y que bueno, pueden hacer los reclamos correspondientes también para que se efectivicen sus derechos, eso también lo tienen que saber las personas con discapacidad. Muy bien, eso es importante, entonces si están viendo que no les están queriendo dar este pasaje que es gratuito para ellos, se pueden acercar directamente y realizar la denuncia. Sí, así es, efectivamente, porque la ley está en vigencia, así que es así como decís y es fundamental que se difunda esto porque están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Esto es para larga y media, digamos, interjurisdiccional, pero bueno, esperemos que no se avance a niveles locales con estas medidas, pero bueno, por ahora es para los transportes de larga y media distancia.